¡Viva la lucha! ¡No nos van a parar nunca! ¡Amnistía total! ¡Venceremos! ¡No nos van a doblegar ni con toda la represión! ¡Jamás! ¡Cortan estos fascistas! ¡Cortan estos fascistas! ¡No nos callareu mai! ¡No hi haurá un lit ni perdón! ¡Luitaremos hasta ganar vos! ¡Enemis del pueblo! ¡Morto el Estado fascista! ¡Y a muchos más pueblos! ¡Muchos más pueblos! Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles se han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer a hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre. Al oprimido amo, odio, reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonarás terrap, jódete pide mi libertad hasta Shorman el Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona destina, es corta las vendas, sin las que las ajuelas sería una escuela donde aprendan. La barbarie del poder de la cruel oligarquía que condena...